Cocina Hoy hacemos petuccine Alfredo y necesitas para esto 200 gramos de pasta o fideos para petuccine Bien Estos niditos que tengo yo acá por ejemplo, estos son nidos de pasta Entonces se le dicen 200 gramos de camón ahumado, 250 gramos de panceta ahumada Ah, bien 100 gramos de queso parmesano Bien Ahí está, 500 ml de crema de leche Perfecto Ahí está, un alato de champiñones Ok, si puedes conseguir champiñones frescos, mucho mejor Ahí está La cebolla blanca, aceite de oliva cantina necesaria, perejil, mantequilla y lo último ya no puede leer Bueno, vamos a seguir acá, la pre elaboración de mis ingredientes, tengo que picar todo mi hermano Así que vamos a arrancar un poquito de cebolla ¿Qué corte va a ser? Va a ser bruno, dobles y celado Todo bruno, ¿no? Dobles y celado en cubito Porque necesito que todo esté bien bien picadito Ahí está, me encanta ¿Tienes que regal en la tabla? No, no, no te preocupes Estaba muy adelante, pero no se mueve Lo que pasa es que la tabla tiene unas patitas de goma Y si la mesa está mojada, ya pues ya no sirven las patas de goma Ahí está Quitamos un poquito de cebollita en brunoise O por favor, dobles y celado, dobles y celado No, no, le vamos a poner todo Hoy vamos a ponerle todo Bien, papá Todo le vamos a poner Hoy hacemos un fituchini con todo Usted quiere comer bien hoy ya Viernes, papá Viernes, viernes, cara Además voy a privarme de su comida hasta el lunes, brother Tienen que hacer que... Se ubica la canción que dice Déjame un beso que me dura hasta el lunes Yo le digo, déjame un plazo para el lunes Jajajaja 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 O no Jajajaja Jajaja Bueno, pero ahora te toca cocinar, loco Ya lo que aprendiste Tienes que cocinar ese fin de semana ¿Qué va a hacer ese fin de semana? O va a pedir comida Eso creo que está bueno ¿Sí? Sí, eso me gusta ¿Está bien, no? Sí Barbacoa ahí Jajajaja De nuevo Nada, ¿está tu chile con barbacoa? ¿Te imaginas? ¿Te gustan las papas de la guancaina? Sí Eso también puede ser una buena opción ¿Sabes? Malí, papa, lechuga, queso Sí, sencillo Yo te enseño después Sí, no, bien Si no sabes que te mando la receta ¿Te acuerdas que hicimos gnocchi? Bueno, lo hicimos en mucho tiempo Lo vamos a repetir y cambiar Hacer una variación Por si acaso cuando en IGA Suena el celular de Gonzalo En media clase Soy yo Pídemele un café Para cocinar Ahí está ¿Sabes qué? Podrías hacer unos gnocchis Con salsa guancaina Con la guancaina Sí, son riquísimos Gnocchi Podrías hacer gnocchi de yuca Podrías estar yuca con hacer los gnocchis Ah, con el tenedor, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro Vamos a hacer de nuevo unos gnocchis Ahí vamos a hacer una variación Una variante Bueno, ahí está Ya tengo cebollita Ya Lo que me gusta es que En este caso la gente Puede ver la técnica de los cortes ¿No es cierto? Claro No todos los días lo podemos hacer Justamente porque hay días que tenemos más ingredientes Más complejos Y ya que está menos complejo Puedo mostrarles justamente esto Que es muy importante Parece básico Parece sencillo Te cuento que, ¿sabes qué? A veces no lo enseñaba Y ahora que estoy en la escuela Así como hay mucha gente habilidosa ¿No es cierto? Ahí tengo muchos alumnos habilidosos También tengo alumnos que Nada, nada, nada Así es un rica Aquí en el canal Lo mismo, es lo mismo Pero te digo Pero te digo Nada, ¿no? Sí Entonces Este, yo Como yo estoy acostumbrado Pienso que todo el mundo sabe, pues Es un grave error Pero no lo hago queriendo No es a propósito ¿Te das cuenta? Entonces Este, de repente Le digo Bueno, hacete una Juliana, pues Y me dice Pero ¿Cómo se hace profe? Y yo digo No sabés Pero es Juliana ¿Vamos? ¿Sí? Ah, ya Esto puede ser una Agustina Y... Te digo, ¿no? Una Agustina ¿No? Entonces Este... Nada, pues Yo soy yo Ya, vamos a hacer esto Porque hay un mal tiempo Oiga, pero esas venas que le saca No es que Afecta el sabor, ¿no? Sí, sí Se hace más agrio ¿No? Entonces yo Le saco las venitas Después le podés ir Eh... Bueno, vamos a seguir picando esto Vamos a terminar De hacer la mise en place Picamos Mi perejincito Tengo un poco de cebolla Este... Blanca también Que vamos a mixear con la roja Ya Voy a picar el jamón Voy a precisar de picar el jamón Mirá Tocachín Jamón y panceta Claro Voy a poner el jamoncito Lo querés en tiras o en cuadrados Ya ¿Cómo te gusta? ¿En tiras o en cuadrados? Así ¿En julianas o en cuadraditos? En cuadraditos En cuadraditos Para que esté en toda la pasta, ¿no? Claro Ya está Vamos a cortar el jamón Sale Ay, Dios Jamoncito ahumado Delido Yo quiero poner un trato de jamón En el aire acondicionado Porque está mi cuarto Buena jamón Pro level, papá Vos sos el Homero boliviano ¿Por qué? Porque me dijo Porque hay una idea de Homero Homero es el único que me puede decir Voy a poner un jamón O sea, ¿cómo puede ser? En el aire acondicionado Para que fuera de mi casa Como... ¡Vuelve rico! Sí, pues vuelve del deli, ¿no? Me encanta Bueno, picamos el jamoncito Ya Ahí tengo la panceta Tengo el agua A ver, vamos a ver si el agua está No, todavía no está Empiezo a romper el bol del agua Y ponemos los nidos de pasta ¿Ok? Mientras yo hago esto, mi hermanito Vamos a alimentar la cocina ¿Está? Bueno, hermano Estamos rotando champiñones Y usted lo veo ahí muy lerdo Silate, silate Papá, lo voy a olvidar sobre este ¿Por qué es así? A ver, dígame ¿Por qué? Un poquito, mamá Te voy a conseguir, mirá Te voy a ayudar a rayar El piso ¿Cómo va esto? Está bien así ¿Sabes ponerte o no? Sí, sí ¿O todavía no aprendiste? Claro, papá En el restaurante le pongo siempre Bueno, acá en la misma tabla Vamos a agregar el queso Ya No tenemos un bol Aquí está Con ello acá Trae un poquito de queso Con eso vamos a ponerle encima Al fettuccine Que es el parmesano El riggiano Di tarma Y ahora lo que estoy haciendo yo Es picando un poquito Los champiñones que estaban en lata Son en tres partes Para que no se me deshagan ¿Ya? Por favor Ahí está Si son frescos No hay drama Y se los ponen al final ¿No? Por supuesto Para que no se me deshagan ¿Estelo con estelo? Con estelo, sí Primero, ¿sabes qué? Espera Espera Le voy a quitar la piel Ahí tiene una rayadita Nuestro Ahí tiene queso parmesano fresco ¿Quiere su parmesano? Acabo de Queso parmesano fresco ¿No es cierto? Que en vez de usted comprarlo en bolsita Tiene que comprarlo fresco Porque no es lo mismo Por supuesto No es lo mismo que igual, ¿no? No es lo mismo que igual Ah, que le aporta mucho más aroma Viste, que viene en bolsa Está seco En fin Bueno Tengo un poquito de champiñón Acá también está cebolla blanca Voy a aplicar esto primero Ya lo tengo acá Tengo un poquito de pimentón verde también Hay mucho color acá Ahí está Un poquito verde Oiga, mira, más color, más sabor, ¿no? Sí Y más nutritivo Mientras más color, más nutritivo ¿Estás echando la verdad? ¿No? Así estamos haciendo Por supuesto, siempre yo le hago alguna variante a las recetas Las hago a mi estilo Que es lo lindo de la gastronomía Por supuesto, como el nombre lo dice Arte culinario, ¿no? Es un arte Así que cada cocinero es un artista Y pues pone su Su sello personal O su toque personal A sus preparaciones Ahí está Y el día de hoy Yo quise hacer un fechuchino Y le he encargado de productos Para que esté rico ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? Pues ahí entra en campecho, ¿no? Qué fuerte, ¿no? No, no No sale ese trancampecho ¿Qué hicieron con el trancampecho a final? ¿Qué? ¿Qué le hicieron? Me han alimentado dos hogares con el trancampecho de ayer Estaba bueno, ¿no? El trancampecho Sí Estaba bueno Ahora que si le traiga más raquetas de la paz La próxima semana hay fricassés Bien Por favor, le voy a pedir un favor a Yusajara Mestadio Sé que me estás escuchando ¿Ya? A nivel nacional, te lo digo Vamos a comprar harto insumo, ¿ya? Harto chanchito Harto mote Quiero hacer una valla grande de fricassés para todo el pueblo ¿Cómo, Oya? Turril, papá Turril, turril Para toda la red, ¿te? Ahí está Mira Pitamos acá Segurita blanca ¿Te apunté? Si te sobra un poquito el queso eso, déjalo Para que no te rabien el dedo Eso me va a ayudar más Mira ¿El otro más? ¿Qué? ¿El otro más? No, no, no Eso nomás Ponela en este pochillito Opa Sí Perfecto Acá tenés un pochillito Seco Ponete el queso acá Y eso es lo que le vamos a poner encima del fettuccine Ya ¿Ya hermano? Y después Como a vos te gusta esto si querés Y aquí hay tiempo Te cortás Un poquito de Un poquito de panceta Ahí en la ron Mientras tanto, mi hermano Estos cuchillos Estas espectaculares ollas Con lo que comemos todos los días ¿Con qué comemos todos los días? Con los mejores cubiertos, hermano Tramontina, señora, por favor Porque en el medio de la mamá Ahí está lleno de alegría Porque cada comida que ella prepara Tiene un mensaje de respeto al amor Demostarle cuánto la querés Regalándole las ollas y sartenes antiadherentes Tramontina Además de un diseño joven Las ollas antiadherentes de la línea My Lovely Kitchen Tienen la más alta calidad Tramontina Ya que es posible cocinar sin grasa Elija el mejor regalo para tu mamá Y deja que la alegría y el amor se contagien Tramontina, el placer de hacerlo bien Me encanta, hermano Espectacular Si vos querés tener el mejor homenaje de cocina Tramontina es la mejor opción ¿Qué más? ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Ahí está Que con tu cuchillo Tramontina Me cortés en el ardón La panceta Ahí está, hermano Y la próxima semana es el examen ¿Qué son lardón? Lardón Corte lardón ¿Cómo es lardón? A Laura más la maté, creo Laura, ¿cuál es lardón? ¿Cuál es lardón? ¿Te acordás o no? Prueba, déjeme No, sí, dígame No, déjeme, dígame Hágamelo Para que te sea más fácil Ya Vas a cortar Después con el resto Hacés lo mismo Con la mitad Ya Cosa que te hace más fácil cortar No es tan largo Ya Y el lardón es así ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente La panceta o el tocino Tiene grasa, carne y grasa Ya Y si vos lo cortás así De esta manera Te vas a llevar O solo carne O solo grasa ¿Así algo, pastoncitos? Eso Esos son lardón No puede decirme pastoncitos No El nombre técnico En el que te voy a preguntar En el examen Es lardón Lardón Y si no pasas el examen Ya hablamos con la gente de producción O Lidia me dijo Va a ser un mazoce Por cada persona Que esté en el estudio No, no a la violencia Vale Ahí está Bien papá, ¿no? ¿Quieres que le corte el fideo? ¿Le ayudo? Claro, claro Se han cortado Mira hermano O sea, estos dos Un paneo especial, por favor Al queso Y al tocino Lo mejor de la letra de hoy Es lo que hizo Alar Lo que hizo Alar Mira Perdón Lo demás no fue con nada Mira ese perfecto Entiende Uno Y mira el queso O sea, mejor rayado no podía estar Mira Mejor rayado Oh Mira eso El diámetro de la rayuda es espectacular Claro Todos son de los mismos tamaños Iguales Lo demás está Más o menos Más o menos O lo demás Más o menos, bro Más o menos Está bien hermano La verdad que son buen alumno Buen alumno Aprende rap Aprende rap Aprende rap Aprende a la que piense igual Y después del examen Bueno ya está solito Ya pues Bueno hermano Vamos a seguir con esto Ya no falta poco Que eres puerro o bajo puerro Obviamente vas a querer puerro Claro Con leyendas Obvio Te voy a dar un poquito de puerro acá Para que lo cortes Pero ahora te voy a dar otra técnica Ya Diferente a la común y corriente Lo que voy a hacer es cortar Hasta el centro Hasta el corazón del puerro Ok Luego lo vamos a abrir Esta parte verde del corazón Se la vamos a retirar Ok No vamos a utilizar esto Ya Pero que voy a hacer ahora Tengo visto esto Voy a sacar unas tres hojitas de este lado Ok Puedo partir también a la mitad Si quiero Se partió Y acá Va a ser julianitas de puerro ¿Ves? Bazoncitos Así Bien finito ¿Te parece? ¿Sí o no? ¿Te animas o no te animas? Pero así rápido no creo No, no, rápido no Pero podes ir haciendo de a poco Dale, dale A ver, sale Lo abro Exactamente Y haces julianitas Lento No necesito que Eso La cosa es que se haga Es que rapidez Ahí está Porque generalmente lo ponemos en bichí, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues que tenés que cortar Esas partes estés cortando, bro Claro, claro Lo que tenés que hacer Mirá, ahí Cuando no te corta Esto lo desechamos Y ya cambias de técnica de corte Como uno llega hasta el fondo Porque es delgadito el cuchillo ¿Ves? Y seguís haciendo lo mismo Vas retirando tu mano Pero vas jalando para atrás Muy buen Es otra técnica de corte Y a esa parte no enfoquen Desde ahora Ya Desde ahora ¿Listos? Desde ahora ya ¿Ves? Bien No, y generalmente nosotros la cortábamos en bichí, ¿no? En rodajitas Entonces ahora quiero poner un poco de puerro Hasta Laura dice ¡Guau! ¿Cómo hace? Practica Laura Bien Voy a aprender de Alan, Laura Tienes que practicar, Laura Mucho Tienes que practicar O sea, yo he ido a IGA Y mira Mira Como un día Mira lo que soy Me encanta el puerro Le da un sabor a la comida De la familia de las cebollas Pues no Ya está, mira papá ¿Qué tal? Bien, Alan, bien Mira eso, hermano Si no puede, ¿cómo se me hagan? Ya, denmelo a mí Si no puede Ahí está Bueno, ya Aquí se le hagan Y a lo que me salió Fue a lo mejor Talía Oye, si yo pongo restaurante Pongo ahí Todo lo que te salió A ver Estamos fritos Pero tenemos plata Este aquí, ¿no? Lo entiendes A mi bolsillo Se lo guardo, loco Bueno, voy a poner acá Un poquito de ajo Y ya prácticamente Tengo listo todo ¿Ok? Ya Ya tengo todo Ya Solo me falta el perejil Que es así Oficial al final Para que no pierda el aroma Y luego se lo incorporamos Así fresquito A la preparación El perejil alfredo Es una receta Súper sencilla Tiene mil variantes ¿Ya? Así que usted no diga Que este es el perejil alfredo No es así O es así Este no es el perejil alfredo Que usted hace en su casa No, no, no Es un variante Hay muchas variantes, ¿no? Exacto Como te decía Inclusive el perejil alfredo Ahorita Le puede Le puede Gracias Laura, ¿no tiene puntería? O se le pregunto Laura, ¿tiene puntería? Otra vez Laurita, dije la cabeza Laura La verdad Dale Ahora sí Ahora sí, muy bien Dale, no te entras Porque está caro Hay un tratamiento facial Y ni siquiera el tramo Me va en un cartel Bueno, hermano Ya tengo todo listo El agua está hirviendo Ya Y acá voy a empezar A hacer la salsa, bro Este está prendido Para la salsa Voy a poner un poco de aceite Métale Ya Un poquito de aceite Ya Bueno, un poquito más Porque son varias verduras Ahí está Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar de duro a blando Voy a poner un poquito De cebolla morada Que es la cebolla más fuerte Ya Vamos a sorpreír bien la cebollita La blanca Ahora, ahora va la blanca La blanca Y los pimentones Mira Acá, esto va primero Luego al final el puerro Y al final el ajo ¿Viste cómo es? Ya está Ahora Vamos a poner el pimentoncito Ahí está Toma Vamos a hacerlo por pala ahorita Gracias Pimentón Ahí está Y bueno, pues voy a ir picando Mientras Laura va poniendo El resto de los ingredientes Voy a ir picando Un poquito más de champiñones Ya Ya El agua está a punto De romper el bol Bueno, vamos a poner Y una vez ya La pancita Ahí está Tengo la pancetita Ok Ahumada El jamón ahumado Yo tengo todas las verduras Bien salteritas Ok Va a soltar Ese saborcito especial Y rico Le voy a poner la bandecilla Mmm Me encanta esto Por Dios Y una vez Que se empiece a cocinar La pancetita Le vamos a agregar Los champiñones Y la leche Acá le acabo de agregar Un extra Que es un poco De queso crema Ok Este Queso crema ¿Ves? Ahí está Quesito crema Que ya lo corté En tiritas ahí Y se lo vamos a incorporar Ok Ese le va a dar Una textura Un poco más consistente Porque con la leche Si no se va a hacer Muy aguachento Muy líquido Y ahora Estos niditos De metuchini Los vamos a poner en el agua Ahí como lo ves Sin sal Sin nada Lo que puedes poner Es una hoja de laurel Tal vez Para darle sabor Pero después Eso de aceite Sal No necesita Ok Fuego fuerte Dejamos ahí A que se vayan Cocinando las pastitas Y una vez que esté listo Lo mezclamos con la salsa De alfredo Y queda lista Esta preparación Mmm Esto tiene una pinta Y unos olores Ahí está Bueno Eso es todo Si usted quiere hacerse Un pancito Este Con un poco de sal De Mantequilla con ajo Puede hacerse Ponerlo al hornito Y tiene unos pancitos crocantes Ok Bueno ahí estamos señores Ya el plato servido Lo tengo pronto Está en fechuchini Y voy a invitar a mis amigos Venga por favor Venga a decirle por favor Venga Aquí está Venga Alan por favor Venga por favor Señores Aquí está su cubierto Su respectivo cubiertito Venga la presentación ¿Puedo ya? ¿Ya te lo mostramos? Ahí ya está Ya le mostramos Ya le sacamos fotos Y ahora es comer nomás A ver Pedido de Alan Meira Vamos a ver si pasa el examen ¿Por qué siempre han dos meses? No peleen No peleen Ahí por favor Esa es la roja Lucharita Le voy a traer cuchara Ahí está Ahí viene lucharita ¿Está feo? ¿Papá? ¿Te gustó? Como imaginaba ¿Está bueno? ¿Qué tal? Bueno señores Hoy hicimos Pedicchini Alfredo Usted disfrutenlo en casa Porque acá mis compañeros Lo están disfrutando Y yo lo voy a hacer en este momento Me voy a agarrar un cubiertito Y mientras tanto Cocina